El vitral ubicado en patio central del Palacio Legislativo está siendo restaurado por el vitralista Ricardo Lemus Kouchenko, el cual fue creado en 1998. El diseño fue de Armando Camacho y en su estructura se contemplan a los cuatro señoríos. Los 151 módulos que lo componen muestran al señor Matzizkatzin de Ocotelulco, Tlewecholotzin de Kiauistlán, Ziklalpopokatzin de Tepetikpak y Xikotencal de Tlaxcala. También se contemplan en los extremos símbolos prehispánicos que representan los cuatro elementos. Lemus Kouchenko habló sobre los trabajos que se realizan. En esta ocasión nos llamaron para darle mantenimiento y le vamos a quitar todo lo que es la acumulación de tierra que tiene encima y pues arreglar detalles que van surgiendo. Se retiran los módulos que están más afectados, se quitan de la estructura. ¿En qué consistirá? Pues llevan en la parte de atrás, digamos en la espalda del vitral, llevan un refuerzo de solera en posición cruzada. Para conservar el vitral, en el año 2011 se realizaron trabajos de mantenimiento después de la granizada atípica que cayó y rompió algunas partes. Sí se han hecho restauraciones previas, ¿no? Hubo una lluvia muy fuerte aquí hace como seis años, cayeron unos granizos tipo como pelotas de golf, recuerdo. Entonces el techo que es de plástico, de policarbonato, ya estaba como quemado y se perforó con los granizos, ya de cuenta que pedrearon el vitral. Estaba todo lleno de cristales estrellados. Son 151 módulos, el plafón es de 11 metros por 11 metros. Los trabajos serán solventados por el Poder Legislativo con una inversión superior a los 100 mil pesos. Se espera que la obra concluya en un periodo aproximado de dos semanas. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.